Negocios en tu Mundo Álvaro, hay quienes dicen que hacer empresa desde el arte es complicado, en el caso suyo yo he visto que le ha ido bien, ¿cómo hacerlo y que el resultado sea el esperado? Tenemos siempre presente que los sueños se cumplen, la perseverancia, llevamos 6 años en la música, al 100% concentrados en lo que estamos haciendo y obviamente yo digo que la perseverancia es lo que hace cualquier producto y cualquier imagen y obviamente nuestra carrera musical la hemos sacado siempre adelante por eso, por la perseverancia que llevamos siempre. Bueno y esa perseverancia también tiene que ver con invertirle tiempo, dinero a cada uno de los proyectos, pero inclusive más que dinero es el tema del tiempo. Claro que sí, el tiempo, soy uno de los artistas que pues me gusta siempre trabajar por mi propia cuenta, tengo pues mi manager que es mi compañera sentimental siempre y obviamente el dinero, Pero siempre tenemos que tener en cuenta, Juan Carlos, ¿dónde lo vamos a poner? Porque esto en el mundo hay personas que siempre se aprovechan de pronto de la persona que está surgiendo en la música, de pronto que no tiene buen conocimiento y hemos tenido ya muchas, muchas pantallas en personas que como se dice las han tumbado por no tener buen conocimiento, entonces eso es lo que tenemos que tener siempre presente, saber a quién le vamos a dar el dinero para sacar nuestra carrera musical siempre adelante. Álvaro, expliquemos a los televidentes de negocios en tu mundo, cómo es el modelo actual de la música y la música popular en este caso, porque anteriormente pues se vendían discos hace unos años, pero hoy ya digamos que el modelo es más vender las presentaciones. Claro que sí, no, pues anteriormente todo funcionaba por disqueras, el artista surgía por medio de disqueras, vendían sus discos, ahorita nosotros, por lo menos en mi caso, nosotros los CDs y lo que sacamos es como un brochure lo que estábamos hablando ahorita, detrás de cámaras, es como siempre el artista se promociona solo y el CD es como un brochure para que la gente se lleve siempre la información a sus casas, eso es lo que hacemos siempre en Tarima, regalar los CDs para que la gente tenga la información de todas las canciones y tenga conocimiento de lo que estamos haciendo también. Álvaro, me ha contado usted hace un rato que es muy importante poner mucho cuidado con quien hacer negocios, pero sobre todo tener mucha claridad en las formas de pago, hacer los contratos sean verbales o sean escritos, pero sobre todo ponerle mucha seriedad a este tema a los negocios, porque si no puede salir uno desfalcado y tumbado. En cuestión de negocios no se puede confiar uno mucho, tenemos ahorita un formato de negocios, es por ejemplo el 50% al momento de una negociación y el otro 50% al momento de subirnos a Tarima, porque nos han pasado muchos casos en que se confía en la palabra de la persona y va uno a las partes, a las presentaciones y al momento de llegar uno allá, no, que después de la presentación han ocurrido varios inconvenientes y varios problemas, entonces como para evitar esos problemas es mejor tener un contrato, un contrato de prestación de servicios y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento y obviamente que eso debe funcionar así siempre. Hablemos ahora de cómo es ese mundo de la promoción de la música popular, porque obviamente pues funcionan las redes sociales, el mismo YouTube, pero de igual manera hay que ir a hacer giras por televisión, radio, revistas, periódicos, ¿no? Esto es una carrera muy difícil, tenemos que estar siempre de la mano con promotores artísticos, redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, siempre nos manejamos en esa línea de redes sociales y salir a las calles, lo que estamos haciendo en el momento, llevar el CD a las casas, vamos por ejemplo de departamento en departamento, siempre llevándole el CD a las casas a las personas, que uno se maneja mucho por redes sociales y tienen de pronto la imagen de uno, pero a la persona le gusta mucho cuando el artista va y le entrega su CD y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer por acá en Antioquia también, bueno a nivel nacional. Hablemos sobre el tema de innovación, de diseño de nuevas letras, nuevos productos, sacar al mercado nuevos temas, ¿cómo se hace y cómo es ese proceso de creación para que el disco realmente sea exitoso? Bueno, en eso tenemos una gran diferencia, soy uno de los artistas que me gusta innovar mucho en las letras, sabemos que la música popular viene en un proceso hace muchos años como la letra machista, que eso siempre es lo que han tenido nuestros antepasados en la música popular, que hablan siempre de despecho, de guaro, de traiciones, eso es lo que nos gusta a nosotros los colombianos, la música popular, pero creo que podemos darle un giro, algo diferente, una letra más fresca, donde pronto podemos enaltecer a las mujeres, no solamente la música popular, usted se puede tomar sus tragos con sus familias, escuchando música que hable de traición y despechos, sino letras también que gusten, o sea, letras que le lleguen al corazón a las personas, que podamos enaltecer a las mujeres, hablar de los hijos, de la familia, hay canciones que, por ejemplo, hay una canción muy bonita que se llama El Perdón, es una canción que habla de la familia, de esa persona que quiere una paz para sus hijos y un mejor futuro para su familia también. Álvaro, vamos a regalarles a los televidentes un fragmento de ese tema específicamente, El Perdón, porque invita justamente a vivir en paz, en armonía, y es una letra muy propositiva. Bueno, Juan Carlos, claro que sí, este tema es el éxito que grabamos, es una letra muy bonita que dice Yo sé que yo no he sido el mejor hombre del mundo, y por ese motivo hoy vengo a pedir perdón, por eso de rodillas pongo a Dios como testigo, yo no quiero más guerras, hoy yo quiero es el perdón. Arrodillado ante Dios no me hace menos hombre, ni tampoco me hace inferior a los demás, hoy tan solo yo quiero es acabar con esta guerra, la bendición eterna para mis hijos y mi hogar. Hoy tan solo yo quiero es acabar con esta guerra, la bendición eterna para mis hijos y mi hogar. Ahí está el éxito. Y hablemos finalmente, Álvaro, ya que viene la temporada de Navidad, de ese éxito que es El Parrandero, y que se espera que va a sonar muchísimo en este diciembre. Bueno, tenemos este éxito, El Parrandero, éxito con el que vamos a formar la recocha este fin de año, que dice Que yo soy un parrandero, es lo que dicen mis vecinos, hombre porque me la paso bebiendo con mis amigos, pues yo no tengo la culpa que a mí me guste tomar, por eso en todas las fiestas yo voy es a parrandear. Pues yo no tengo la culpa que a mí me guste tomar, por eso en todas las fiestas yo voy es a parrandear. Con el parrandero de Álvaro Cardona. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, gracias a ti, bueno a todos los televidentes de Negocios en tu Mundo, gracias por la oportunidad, invitación muy especial para que me sigan en todas nuestras redes sociales como Álvaro Cardona con estos grandes éxitos. Y bueno, gracias por compartir y por el apoyo que siempre nos brindan aquí en Negocios en tu Mundo. Que Dios los bendiga. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Mundo para aprender y disfrutar del mundo. ¡Hasta la próxima!